El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua en su último informe, que corresponde del 18 al 24 de marzo, detalla que en esta última semana, 34 nuevos casos sospechosos de COVID desde cuatro departamentos del país, incluyendo León, Managua, Matagalpa y Boaco. También recibieron reporte de cinco nuevas personas fallecidas con sintomatología asociada o presuntiva al COVID-19 y se reportan tres nuevos casos y dos nuevos fallecidos entre el personal de la salud con sintomatología asociada o presuntiva a la COVID. En el informe reiteraron que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos sospechosos o fallecimientos, reflejan la capacidad de las redes de recoger lo que ocurre en los territorios. Hasta el momento, desde el observatorio no pueden confirmar que el virus ya fue controlado en el país. La evidencia de continuidad en el incremento de los casos y muertes dicen lo contrario. Además, en la víspera de la conmemoración de la Semana Santa, hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia, a mantener las medidas de prevención y protección. Cómo conservar la distancia física de dos metros respecto a otras personas. Continuar con el lavado de mano con agua y jabón por lo menos durante 40 segundos. Higienizar las manos con alcohol al 70% durante 20 segundos. Utilizar la mascarilla de tela de tres capas y, si es posible, careta facial protectora. Evitar las aglomeraciones y mantener ventilación, sobre todo en lugares cerrados. Managua, Matagalpa, León y Esteliz son los departamentos que acumulan más casos sospechosos. Y según el informe, Managua es el departamento con más muertes acumuladas. Como un acumulado total de casos sospechosos y muertes reportadas por el observatorio, las cifras oscilan entre 13.312 personas y sobre las muertes se acumulan 3.014 fallecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.